¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué está rota mi casa? ¿What the fuck, gente? ¿Quién hizo esto? Mira, hay carteles. De hecho, hay tres carteles. ¿Qué dice este? No me vuelvas a pintar la cara. Soy Hoppa. Ahora viene lo bueno. Sus cosas se las vamos a dejar aquí. ¡Ay! ¡No volví a dormir! ¡No, no! No quería eso, ¿eh? Ahora nos vamos a llevar al Hoppa. Espero podérmelo llevar. ¿Dónde me lo llevaré? No tenía ni idea específica de dónde llevarme a Hoppa, pero una opción que nunca descarté fue llevármelo a la zona corrupta. Sabía que iba a ser demasiado difícil por la cantidad de dinos corruptos que había y podían matarlo y perder todo en el intento, pero en verdad de eso lo haría más interesante. No, no traigo carteles chiquitos. No pensé en eso. No lo lean, no lo lean, gente. ¡Ay, no leí! ¿Por qué lo escribí? ¿Las trampas las traje? A ver, ¿por dónde saldrá? Listo, gente. La dejamos, ¿eh? Hasta la próxima. Loco, así estuvo muy lejos, ¿eh? Todo esto vinimos caminando. No sé cuánto tiempo tardé, pero bastante.